Pasó esto de el disco este de Nadie Baila Como Tú, salieron los éxitos de Rasputín también, ¿eh? La de Amigo Tequila, la de ¿Cuál más? Soñarés Yo creo que de todos los discos que grabamos, todos tienen un aprecio particular, pero para mí este disco fue el que más me gustó de todos porque ya en este ya había un sello completamente de Mr. Junior Si te pones a escuchar o sea, ya era ya estábamos todos bien conjuntados y la agrupación estaba más fuerte que nunca o sea, estábamos más fuertes que nunca, tanto en una etapa más madura y eso y escuchamos los temas con más tranquilidad hubo temas que no entraron ahí también porque pues, como te digo muchos se quedaban en la se quedaban en la biblioteca de de Diza inclusive una canción la vi a este novio que ahí también iba a salir en esa ¿También la grabaron en esa? Ayer en el jardín ¿Sabes quién la grabó después? O en ese tiempo La banda San Miguel Ajá La grabó en el disco ¿No? Y fue éxito también Nosotros la teníamos ya para o sea, ya estaba ahí pues la montamos y todo pues se le hizo un arreglo completo y bueno, no entró entonces pues sí nos daba mucho coraje con todas las canciones que quedaban fuera porque tantas horas de ensayo tanto alcohol ahí en las ensayadas desveladas No, no la hallaban Oye entonces ¿Se hubieran podido haber sacado dos discos más de canciones que no que no sacaron? Yo creo que tres discos más Ah Tres discos ¿Tanto tanta grabación hicieron? Tanta Y es que no te he hecho mentiras pregúntale a Ronco al cojero a los muchachos o sea, nos daba un friego de coraje porque ya esas canciones ya no las podías grabar en otro disco porque ya las tenían ellos en la biblioteca tenías que llevar canciones nuevas ¿Eh? O sea, ya eran mis servidores para ellos esas, ¿no? Sí Exactamente ¿Y cómo estuvo el drone de la banda con Diza y en general ¿Qué pasó ahí? A ver Vamos al final Mira en primer lugar falleció Don Domingo Chávez como te digo falleció el señor y este en ese entonces empezaron a empezó a declinar lo que venía siendo la tecnovanda empezó a y empezó a entrar empezaron a entrar las bandas de viento y para ese entonces ya después se vino el pasito duranguense pero lo más lo que yo creo que pasó con Diza fue que este Domingo Chávez Jr. ya no quiso meter tanta banda que se quedaran en Diza porque si te fijas todos la viento Jalisco van y todos los demás se fueron o sea la orilla que se conservó ahí fue la banda móvil la móvil y nomás poquito porque también en los 2000 se fue a la oruga porque acuérdate que también Ráfaga se fue Ráfaga sí Ráfaga se quedó un año se quedó Ráfaga un año más y después se fue ajá o sea que como que cumplió el contrato con ellos y hasta ahí o sea que fue cosa de contrato no fue cosa de mal manejo ni nada de eso no fue cosa de contrato y ya no quisieron volvernos a dar otro contrato porque ellos ya traen la idea de otra o sea de que venía otro movimiento y ya no tenían tantas bandas ni nada de eso él agarró él traía su compañía no se te acuerdas la compañía de Jaguar sí y andaba su puñado ahí y su hermana se casó con él con este cuate a no me acuerdo se llamaba Oscar sabe que ese apellidado a él y él andaba promoviendo pues puros grupos de Monterrey entonces este traía al grupo Palomo ajá y andaban sacando o sea lo querían levantar y lo levantaron bastante o sea sea lo que sea y traía otras agrupaciones fue cuando ya empezaron a agarrar otro tipo o sea puros acordeonistas puros música y ya traen que traen que la tropa vallenata y todo eso ya con los caminos de la vida y toda esa esa los reyes locos y sí me acuerdo pero fíjate que ellos esos grupos eran viejísimos nomás que no tenían una buena disquera eran grupos que dieron el impulso exactamente exactamente que dieron el impulso